Ave María Purísima, sin pecado concebida. Contemplemos al niño de Belén. Leamos en él como se lee en un libro, la sabiduría de Dios. Samuel Aventura, el gran teólogo franciscano, él decía que toda su sabiduría la había adquirido leyendo en el libro de la cruz. Y está muy bien, pero ese libro de la cruz ya se empezó a escribir en el momento de la encarnación. Y ahora, en el nacimiento en Belén, ese libro se abre para que ya empecemos a leerlo. Y se cumple la profecía de Baruch, que decía, después apareció en la tierra y convivió, conversó con los hombres. ¿Qué leemos en este libro de Belén? Bueno, los criterios de Dios, al menos podemos darnos cuenta que no son los criterios de los hombres. Es bueno entonces empezar a aceptarle a Dios las cosas, aunque no las entendamos del todo. Pero qué bien que las hace. Al menos a ver el fruto después nos podemos dar cuenta. Pero miren lo que elige. ¿Qué criterios usa Dios para elegir el lugar del nacimiento de su hijo? Es más, San Bernardo dice, Jesús es la única persona en la historia que pudo elegir las circunstancias de su nacimiento. Él como Dios pudo elegir dónde quería hacerse hombre y dónde quería aparecer entre los hombres. ¿Qué es lo que eligió? Él eligió un lugar pobre y sumamente humilde. Dice Santo Tomás, explicando esta circunstancia, confundió con esta elección la gloria de los hombres. Los hombres se glorían de tener un origen en nobles ciudades, en nobles familias, para ser honrados. En cambio, Jesucristo elige papás sumamente humildes y pobres y elige nacer en una ciudad oscura. Belén era pequeña en ese momento, era oscura. Los criterios de Dios. Es el último lugar donde buscaríamos a Dios. Un pesebre. Un lugar donde hay animales y donde hay olor a animales. Este es el lugar que eligió Dios. Para nosotros, para los religiosos, también es sumamente inspirador. El directorio de espiritualidad de nuestra congregación, ahí el fundador ponía, que contemplar este nacimiento no surge a trabajar en los lugares más difíciles, aquellos a donde nadie quiere ir. Y cuando no se pueda seguir, luego de rezar alguna noche ante Jesús sacramentado, pedirle al obispo que nos envíe a un lugar peor. Si Dios no tuvo asco de nacer en este lugar, mucho menos nos puede pasar de nosotros. Le gustan las personas humildes y pobres también, los elige. Los primeros que reciben la noticia, los pastores, primero, por supuesto, San José, su par adoptivo, la Virgen, ¿quién más pobre, quién más humilde? ¿Quién más despegado que la Virgen, que San José? Estos pastores que tienen un montón de defectos, pero no se las pueden creer, no tienen nada para sentirse orgullosos y decir, nosotros hemos merecido el anuncio del ángel. Se dan cuenta que es todo misericordia. Elige también a los reyes magos, pero magos sabios, auténticamente sabios, que saben que no lo saben todo. Por eso no tienen drama de preguntar a quien sea, que les indique dónde encontrar al Mesías que ha nacido en este pueblo. Estos son los criterios de Dios. Él se quiere hacer humilde y le encanta rodearse de los humildes y de aquellos que al menos desean serlo. ¿Qué más leemos en este pequeño libro de este cuerpito santo, pero tan frágil? Leemos que nosotros necesitamos a Dios, aunque muchas veces no lo creamos. Leemos que estamos hechos para el cielo, para la vida eterna. Y que tenemos que llegar a ese cielo, si no es un fracaso en nuestra vida, es una frustración eterna. Un alma inmortal, hecha para la felicidad, que va a estar frustrada siempre, si no encuentra esta vida eterna. El ver al Hijo de Dios, hecho carne, puesto en un pesebre, me está permanentemente diciendo, hay otra vida. Él hace esto para que yo vaya a la otra vida. Lo dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Lo dijo cuando ya era adulto. Pero lo dice ahora, moviendo sus manitas, sollozando. O sea, ¿qué puede haber traído a Dios a que se haga hombre y de esta manera? Si no es que me está preparando para una vida en serio, para una vida eterna. El mundo a toda costa nos atrapa y nos hace vivir acá. Aunque seamos buenas personas, aparentemente, pero bajo este techo y nada más. Miren qué sabia la palabra del cardenal Juan Enrique Newman, canonizado por el Papa Francisco. Uno de los pecados peculiares y característicos del mundo es que a pesar de que Dios quiere que vivamos para la vida venidera, el mundo nos hace vivir para esta vida. Afirmo que en esto consiste el pecado del mundo, en que éste vive para esta vida, no para la futura. Toma como principal fin del esfuerzo humano un fin prohibido por Dios. Aunque no fuese un fin malo. Estar bien, la paz, tener armonía. Sí, no son cosas en sí mismas malas, pero las convierto en malas cuando las hago el fin último y absoluto. No le tengo que rendir cuentas a nadie. Me interesa solamente esto. Ese es el pecado mío. Ese es el pecado de este mundo. Y dice Newman, y en consecuencia todo lo que hace se convierte en mal, porque es dirigido a un fin equivocado. El mundo, señala, comete muchos pecados, pero su pecado característico es atreverse a razonar en contra de la palabra de Dios y de su mandato. Y es claro en la Biblia, es claro en labios de Cristo y en los ejemplos de Cristo, que su reino no es de este mundo y que él sube al cielo después de haber conquistado este mundo, pero para abrirnos las puertas del cielo, como le dicen a los apóstoles, no se inquiete vuestro corazón. Ahora subo, voy a la casa de mi padre a prepararles un lugar. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Si no fuese así, os lo diría. A lo largo de toda su vida, el Señor hace bien en esta tierra, pero con los ojos y el deseo puesto en el cielo. Nos quiere llevar allá. Entonces, vuelvo a este pequeño libro. Lo veo a este pequeño niño. Lo tengo en mis brazos, me emociono. Me trae tantos recuerdos de mi infancia. Pienso en la niñez. Pienso en tantos niños que sufren. Sí, un montón de cosas que pasan en torno a la Navidad. Pero que, sobre todo, se me hagan los oídos, que escuche en el llanto de este niño. Que escuche, ¿qué me quiere decir? O sea, te pensás que Dios se va a hacer hombre y que Dios va a estar llorando así para que vos tengas dos años más de vida o para que te puedas sanar de este reuma o de este dolor de muelas y no sufras tanto. ¿Te parece que Dios va a morir en la cruz? Dios encarnado va a morir en la cruz para que simplemente consiga trabajo por un par de años, por diez años, por veinte años y después se termine todo para siempre. Es ridículo pensar eso. Bueno, ese es el pecado del mundo. Y muchas veces nosotros nos metemos aún yendo a misa los domingos, tal vez, aún siendo o pretendiendo ser buenas personas. No vivo para la otra vida. Y en todo caso, pienso en la otra vida cuando no me queda otra. Cuando la muerte de un ser querido me sacude y ya no encuentro consuelo acá. Y ahí sí me prendo de la esperanza en la vida eterna. Menos mal. Para no desesperarme. Pero qué poco me dura. Después vuelvo a los encantos de este mundo. Vuelvo a las preocupaciones de acá. El padre Jerónimo Nadal, de los primeros discípulos de San Ignacio, muy buen teólogo, él defendía el librito de los ejercicios de San Ignacio porque había algunos obispos y estudiosos que decían El librito está bien. La Inquisición lo estaba estudiando. Jesús sospechaba de ese libro. Está bien, es correcto, pero está presentando una moral demasiado estricta. una espiritualidad muy dura. Una espiritualidad muy dura solamente para monjes o para apóstoles, pero no para el común de la gente. Pensar en que todo hay que estar buscando el fin último y ordenar todas las cosas al fin último. Y Jerónimo Nadal, con profundidad teológica pero con sentido común, dice, pero no se dan cuenta que si no hacemos esto lo empezamos a convertir a Dios en medio y a las cosas en fin. Y eso es la destrucción de la vida espiritual. Comentando todo esto del gran padre Torres, él dice que se puede vivir irreprochablemente, pero estar tomando el fin como medio y el medio como fin. Puedo ser, como decíamos antes, una persona correcta y sin embargo estar usando a Dios. Dios es el que me da seguridad en un momento de peligro, es el que me ayuda. Es como un número de emergencia, un 911, o bueno, en distintos países cambiará. Cuando hay un ladrón, cuando hay una enfermedad, cuando hay una amargura, ahí sí, lo llamo. Pero eso no es vida espiritual. Eso es usar a Dios y ponerlo como medio. Por eso entonces, el ver a este niño me muestra lo que Dios me ama, lo que Dios es capaz de hacer. Pero me muestra también cuál es mi vocación, cuál es mi fin, a dónde me quieres llevar. Estarías muerto para siempre, predica en un sermón hermoso, San Agustín, si él no hubiera nacido en el tiempo. A ver si lo entendemos. Nunca hubieras sido librado de la carne del pecado, si él no hubiera asumido una carne semejante a la de pecado. Estarías condenado a una miseria eterna, si no hubieras recibido tan gran misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si él no se hubiera sometido voluntariamente a tu muerte. Hubieras perecido si él no te hubiera auxiliado. Estarías perdido, sin remedio, si él no hubiera venido a salvarte. Entendamos esto. No estamos hechos para este mundo. Él quiere que también busquemos la paz y la alegría en este mundo, pero buscando sobre todo el cielo. Para nosotros, para nuestros seres queridos y para todos. Dejémonos iluminar por este pequeño libro de Belén. Firme sana fe. Gracias.